Muy bien, a continuación vamos a entablar una comunicación vía Zoom con Diego Ailar, quien es titular y quien está a cargo de Fundación León, una fundación que trabaja mucho con respecto a personas con Alzheimer y brinda diversos talleres, también colabora en muchas otras temáticas. Pero vamos a hablar específicamente de algo que van a llevar a cabo el día de mañana y que es muy importante. Diego, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hemos buscado este contacto con vos para hacerle llegar a la gente. ¿Cuál es la actividad que van a realizar desde mañana desde la Fundación León? Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse. Y sí, estamos iniciando este mes de septiembre, el mes mundial del Alzheimer. El lema de este mes es hablar de demencia, hablemos de demencia. Y desde Fundación León estamos lanzando mañana una jornada internacional sobre Alzheimer y otras demencias. La jornada sobre todo se va a enfocar en la región Psicosur, que es la zona de integración centro-oeste de América del Sur, con la participación de siete países, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, y con disertantes, expositores de estos países que van a estar hablando sobre Alzheimer, demencia, en tiempos de COVID. Va a ser una jornada totalmente gratuita, auspiciada por la Psicosur y por Alzheimer Iberoamérica, que es una federación latinoamericana que tiene 21 miembros asociados de todos los países de habla hispana. Bueno, realmente va a ser una actividad muy interesante, por supuesto va a ser virtual, transmitida en vivo por el canal de YouTube de Fundación León. Diego, ¿cómo ha sido el trabajo que viene realizando Fundación León, sobre todo bajo este contexto de pandemia? Bueno, nosotros realmente estamos muy preocupados por la situación de las personas con Alzheimer y demencia, no solamente en Tucumán, sino en toda la región y en el mundo. Sabemos que las personas con Alzheimer son una población de riesgo muy importante y ya están saliendo estudios de que cerca de dos tercios de las personas que están siendo contagiadas por el COVID o que están muriendo por el COVID son personas con demencia, ¿no? Entonces, estamos muy interesados en poder seguir acompañando a esta población en la provincia de Tucumán. Todas las actividades de Fundación León se migraron a la virtualidad. Estamos ofreciendo todos nuestros grupos de apoyo, talleres para personas con Alzheimer, asesoramiento personalizado, capacitaciones, todas las actividades que tienen que ver también con estimulación cognitiva, actividad física, etc., a través de diferentes dispositivos tecnológicos, Zoom, YouTube, nuestra página web, grupos de WhatsApp, para seguir acompañando a toda esta población que es altamente vulnerable en la provincia de Tucumán. También quiero recordarles que... Sí, dime. Sí, te hago una consulta. ¿Cómo puede hacer la gente para enterarse de cada una de estas plataformas que están utilizando y tener acceso a ellas? ¿Hay alguna página que nuclea a todas para poder recabar esa información? Así es, tal cual. Ustedes pueden entrar a la página web de Fundación León, que es www.fundacionleon.org.ar, y ahí pueden encontrar toda nuestra información. También tenemos una línea de WhatsApp para que toda la gente que esté interesada en acceder a estos servicios se pueda comunicar. El teléfono es 381-616-7058. 381-616-7058. Esta es nuestra línea que se llama León con Voz y que sigue acompañando a personas con Alzheimer, sus familiares y cuidadores. Especialmente importante el acompañamiento al cuidador, cuidar al cuidador, que también está viviendo una situación crítica en estos tiempos y que necesitamos seguir acompañando a través de estas estrategias de modalidad virtual. Y bueno, reiterar nuestra jornada virtual Psicosur de Alzheimer y Demencias. La verdad que va a ser una actividad muy interesante, no solamente para profesionales de la salud y para personas que trabajan con adultos mayores, sino también para los cuidadores, para los familiares, para voluntarios que trabajan con esta temática. Nos va a visitar como expositora destacada, Paula Barbarino, que es la directora ejecutiva de la Federación Internacional de Alzheimer, que tiene su sede en Londres. También va a estar el doctor Ricardo Alegri, que es referente latinoamericano del tema de Alzheimer y demencias. Y también, por supuesto, destacados conferencistas de los países de la Psicosur. Y bueno, también la presencia del secretario protémpore de la Psicosur, que es Mariano Fernández, secretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Tucumán. Bueno, Diego, muchas gracias. Antes de despedirnos, nos gustaría que demos por último la información. Mañana sábado es la convocatoria, entonces, para este encuentro virtual que van a realizar de mucha importancia. ¿Puedes recordarnos la página para que la gente pueda ingresar? www.fundacionleon.org.ar Pueden también buscarnos en YouTube, en el canal de YouTube de Fundación León, en donde vamos a estar transmitiendo en vivo la jornada virtual Psicosur sobre Alzheimer y demencias, a partir de las 9 de la mañana. Es totalmente gratuito y abierto para todo público. Y también se pueden contactar a través de todas nuestras redes sociales para tener más información. Bueno, muchas gracias, Diego, muy amable por este contacto y esperamos que mañana sea una jornada bastante productiva para Fundación León y para la gente que esté interesada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien.